Mira si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira si los días no contaran, no tendría que dejarte atrás Pero es tarde, ya es muy tarde, ya estoy Me debo ir, no me quiero ir Me tengo que ir, no quiero partir Debo alejar, tengo que cambiar Tengo que soñar, tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos No sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Tanto La gente está gritando en la calle La gente está diciendo no pares No pares, no pares, no pares Si escuchas ruido, no pares Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos No sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Y tú seguro tendrías con solo un corazón